¿Qué es la situación de Veracruz? No son inventados, sino son datos que tienen sustento. También en la misma charla vamos a plantear una serie de acciones que son indispensables para que Veracruz marche por otra vía. Veracruz pudiera verse reflejado en lo que está pasando en Acamorco, pero más que nada en Guerrero, igual a esos municipios que pasaban desaparecidos en todo el país. ¿Cuál es el punto de atracción, de atracción turística, de miedo, de terror, de inseguridad? Bueno, cada estado tiene su propia dinámica. Guerrero desafortunadamente está pasando por una situación muy compleja que todos lamentamos, particularmente la desaparición de los jóvenes. Pero en Veracruz la situación no es mejor. En Veracruz estamos frente a una situación de violencia desatada, de inseguridad creciente. No se ve para cuándo esto pueda frenar. Cada día hay más asaltos a domicilios, asaltos a las personas, más secuestros, que es un delito que ha crecido de manera alarmante en Veracruz. Hay también más homicidios. Y lo peor de todo es que hay una ceguera frente a esta realidad. No se reconoce la realidad y lo que se afirma es que todo va bien. Y con discurso no se resuelven las cosas. ¿Fruzis, pingüinos, chocodoles, pausos y todas esas tiendas de conveniencia que han sido parte de esta provincia? Digo, no sé si va usted a la miscelánea del señor a comprarse de México, ¿cuándo un frutis? Sí, claro. Pero yo creo que Duarte con eso falta el respeto a los veracruzanos. Él piensa que los veracruzanos somos un pueblo que no piensa como él. Él no piensa. Piensa que somos un pueblo que puede creer una mentira de ese tamaño. Y sobre todo frente a hechos muy recientes donde está acreditado que vivimos en una situación de violencia creciente, se atreve a afirmar que la delincuencia en Veracruz se reduce al robo de golosinas. Esto no solo es una mentira, es una ofensa a los veracruzanos que él debiera salir a disculparse frente a esta ofensa. Y la sanción ha sido una sanción pública y nacional. Se han burlado de él, de los medios televisivos nacionales, Televisa a nivel nacional, ha dado a conocer esta declaración y ha sido motivo de burla. Y no es para menos. Y los veracruzanos a través de las redes sociales le han respondido de una manera tremenda también. Yo creo que no solo fue un gran error, lo hizo de manera deliberada para faltar respeto a los veracruzanos. Esa falta de respeto, esa falta de concientización política que creo que encarece este gobierno, ¿cómo puede darse en las próximas contiendas electorales? No saben, miren, en los próximos años. ¿Cómo lo puede definir? ¿Qué perspectiva tiene para ver? Bueno, yo creo que la perspectiva del próximo año, de los próximos años, tanto de 2016 como de 2016, es una perspectiva sí de riesgo, de mayor violencia, pero estoy seguro que los ciudadanos van a salir a votar, porque saben que la solución para que los problemas se resuelvan es cambiar, es lograr tener buenas autoridades, lograr tener autoridades que realmente respondan al interés de los ciudadanos, y eso se va a lograr el próximo año. ¿Cuál será entonces que el próximo proceso electoral pudiera violenciarse? No, creo que la violencia, la inseguridad va a crecer, será mayor, pero estoy seguro también de que los ciudadanos van a salir a votar porque quieren un cambio, no se van a dejar intimidar. A quien le conviene que haya violencia durante los procesos es al PRI, para que la gente no salga a votar. El PRI no quiere que la gente vote, porque sabe que trae un rechazo enorme. Miren ustedes, para poder hoy en San Andrés Pusta convocar a un grupo de personas, tienen que traer despensas y regalar despensas, y les aseguro que hay más despensas que personas, yo estoy viendo el número de personas que convocaron. Eso ya la gente no lo quiere, a la gente ya no se le engañe con una despensa. ¿Esto ya es una falacia electoral, pudiera darse así? Bueno, son los primeros pasos típicos del PRI para la elección del año próximo. Van a repartir todas las despensas que sean, pero los ciudadanos el día que vayan a votar, se van a dar cuenta o van a reflexionar sobre su situación real, y se van a dar cuenta de que una despensa no resuelve su situación. Miguel Ángel Yunes Linares antes de que se vaya. Miguel Ángel Yunes Linares lo está en San Andrés Pusta, y a sus espaldas está un Lunes también, pero Lunes son muy buenos amigos. Lo quiero mucho, son muy buenos amigos. Hay cierta familiaridad. Total. Pero eso no quiere decir que él vaya a convenir con algunos intereses que trae. No, Pepe tiene su propia carrera y tiene su propia aspiración, si yo la respeto. Pero Linares Linares camina por otro lado. Claro, por el lado del cambio para Veracruz. ¿Qué busca Linares Linares? Que Veracruz cambie y que las cosas marchen mejor. Sí, la va a buscar. Eso ya lo veremos después. Gracias.